Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este su canal Leva y Solá, que la bendición de un vocal en Orocha, de un vocal en Orocha, de Orúmela y IFA sea siempre con vosotros, si me estás viendo en mi página de Facebook dale me gusta y sígueme también te doy un enlace para que te suscribas a mi canal de YouTube y comparte mis vídeos ya que sería una motivación tremenda para mí ver que la palabra IFA le llegue a nuevas personas cada día y a los que ya están en esta comunidad mía que es vuestra también, muchas gracias por seguirme y que la palabra IFA les sea beneficiosa en cada aspecto de su vida Bien, hoy venimos a hacer una reflexión, a hacer un paréntesis, a hacer una aclaración de ideas Nuestra religión es muy grande, es una religión muy extensa Nosotros como religiosos tenemos la obligación, además del concepto principal en sí de que adoramos una fe y de que tenemos la obligación de salvaguardarla y de cuidar de ella y de expresarla lo mejor posible y de llevarla a otras personas para que entiendan lo que es en sí misma Nosotros tenemos que tener pendiente que nosotros tenemos una gran obligación de gratitud hacia nuestros ancestros africanos que cuando se les fue prohibido la religión con peligro de muerte, con peligro de azote, con peligro de sufrimiento aún así ellos encontraron la manera de salvaguardar la religión, de mantenerla firme y de legársela a sus descendientes que somos nosotros Sin embargo, nuestra fe, nuestra religión, la regla de ocho ha difado la santería cubana Hoy en día, que es que más hay difusión de elementos, de comunicación en que más se puede hacer bien por ella, en que mejor se puede explicar en que mejor se puede hacer entenderla hacia personas que no la conocen Sin embargo, hoy en día, en pleno 2019, nuestra religión corre más peligro y es más afectada por profanos, por personas que la desacreditan por personas que hacen de ella un concepto que no es y hoy en día, en pleno 2019, nuestra religión peligra más que cuando los ancestros nuestros africanos la protegieron de los españoles para que no se perdieran Nosotros debemos entender que nuestra religión no es algo por lo que se entra a ella en adoración buscando dinero, ni buscando mujeres, ni buscando viajes, ni para derrotar o destruir a nadie ni buscando salir impugne después de haber hecho algo mal Existe una ley terrenal y una ley divina Si se cometen actos en la tierra, se pagan en la tierra Y Adorofi se encargará de si esos actos son necesarios de que se paguen en el cielo Dice Irfade que Dios hay arriba con su poder y yo aquí en la tierra con Isabel Nosotros debemos entender que si nosotros hacemos algo mal en la tierra Toda cosa que se haga y todo acto que se lleva a cabo radica en una cosa que se llama consecuencias Esas consecuencias serán mayor o peor debido al acto que nosotros hagamos hecho Nuestra religión nos va a traer la fe, la fortaleza, el ímpetu, la voluntad, la esperanza de que no estamos solos y de que tenemos un baluarte en que apoyarnos en el momento de que nosotros afrontemos esas consecuencias En nuestro mundo, en la tierra en el que nosotros vivimos Cada quien, como lo dice el signo de Ifá, Obverdí Nosotros le pedimos a nuestro creador, Honor Dumare Un destino en el cual deseamos que sea conseguido en la tierra Y él nos dice a todo, así sea, y es la deidad, el eniní, como hablé en uno del video anterior Quien se encarga de que por nuestra mala cabeza, nuestra desobediencia O nuestra manera de alejarnos de los preceptos de Ifá y de nuestra religión Sean trucados estas cosas que se nos fueron conseguidas en el cielo Entonces, en nuestra religión se nos es conseguido lo que nos toca vivir A lo mejor por nuestra propia mala cabeza O por cosas en la vida que se nos crean obstáculos Se cae una piedra inmensa en el río Que viene siendo el haché, el fluido de nuestra vida Y nuestra religión lo que hace es apartar esa piedra Para que ese río siga fluyendo Pero nadie viene a vivir un destino que no le toca Eso no lo hace esta religión Nosotros debemos aprender a respetar los conceptos de los demás Porque nuestra religión en sí misma es la única religión de todas Que respeta a las otras religiones Y que Ifá nos dice de que la humanidad Tiene diferentes maneras de interpretar a Dios Porque Dios es uno solo Entonces, si nuestra propia religión nos dice De que Dios es uno solo Pero es la humanidad que tiene diferentes maneras de interpretarlo Diciéndonos de esta manera De que respetemos las otras religiones Porque están interpretando a Dios a su manera ¿Cómo nos aconsejaría a nosotros Que nos respetemos entre nosotros mismos, entre hermanos? Y sin embargo lo que hacemos es Creernos siempre superior unos a los otros Si bien no está mal señalar lo que está Lo que está mal hecho Lo que se hace en estado de profano Como lo hago yo Y señalo lo que está mal hecho Para que ustedes entiendan lo que no es nuestra religión Y señalar lo que sí es nuestra fe Nosotros también debemos tener la cordura De no discutir con personas de religión O con personas que supuestamente quieren saber más que nosotros Siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros Y siempre va a haber quien sepa menos Si nosotros caemos en el juego de una persona que nos quiere provocar La culpa no es de esa persona que nos está provocando Es de nosotros también por ser víctimas de su acto provocativo Y eso es una manera en que nosotros debemos entender De que vivimos serenamente en esta vida Nosotros en nuestra religión debemos adorarla Debemos ser fieles a ella Debemos hacer por su predicación Por la explicación de la misma Aclarar nuestras dudas Siempre desde la fe hacia nuestro Dios Que es o los dumares Sobre todas las cosas Hacia nuestros orichas Hacia nuestros ancestros Que aún deciden antes de ir al cielo Quedarse con nosotros en la tierra Para protegernos Y hacer más por nosotros Y nosotros debemos todas estas cosas Y tenemos que tener una conciencia de gratitud Como he dicho Y de aceptación De que nuestra religión es mucho más de lo que estamos viendo Es mucho más de unos vestidos de colores De unos atravios de colores Es mucho más de salir en directa fumando humo de tabaco Con gorro atrabajado de collares Nuestra religión es mucho más que esa Nuestra religión le llega a cada persona Y cada persona la adorta de manera diferente Por supuesto respetando los principios de la misma Pero cada persona la adopta de manera individual La hace suya de manera propia Y la desarrolla Desde su concepto interior único Y eso es lo que nosotros debemos entender Que el concepto interior único De cada ser humano No tiene por qué ser repetitivo Porque si se vuelve repetitivo No seríamos nada especiales Y cada persona Cada uno de ustedes Tiene en sí Dentro de ustedes Un yo especial Que es el que nuestra religión Y el estudio de la misma Y la palabra de fa Hace que ese Algo que tienen dentro Brille Y expresen conceptos de ustedes Que a lo mejor ni ustedes Sepan que poseen Y bien Eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video Les deseo muchas bendiciones Siempre Siempre Al principio de mi video Les deseo bendiciones Y siempre Yo les desearé bendiciones A todos A los que hablan bien de mí A los que hablan mal Y sobre todo A mi comunidad A mis seres queridos Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!